Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este canal, mi nombre es Jasmine, para las personas que no me conocen, para las personas que son nuevas acá, mi nombre es Jasmine, una salvadoreña viviendo en Estados Unidos, y pues el día de hoy estamos a viernes, inicio de semana, para mí, es mi inicio de semana de trabajo, aunque ya se está finalizando la semana, pero pues es mi inicio de semana. Tengo pereza, descansé tres días, en los cuales hice muchas cosas, más bien uno regresa más cansado en vez de descansar, pero bueno, pues nada amigos, me estoy listando, la camisa pues como les he comentado, me las pongo al final, yo utilizo uniforme, porque trabajo en un hotel, y pues voy a terminar de alistarme, porque les cuento, en estos días de descanso, me estuve cortando el cabello, pero pues como trabajo en un hotel, y bueno, pues según, pueden ir más o menos como no quiera, pero pues para que no me estorbe el cabello, para andar trabajando, o para que no se caiga algún pelo, y cosas así, me tengo que hacer un moño, pero como está muy chiquito, tengo que ir a ver qué moño me voy a hacer, o que una colita alta, o a ver cómo, no puedo agarrar los pelitos de aquí abajo, porque miren, me lo corté súper chiquito, súper chiquito, yo amo el pelo chiquito, pero para cuando descanso, que me puedo arreglar el pelo, puedo hacer peinados, y bla, 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 pero para el trabajo necesito ver qué es lo que me voy a estar haciendo en este cabello, así que pues, a seguirle, porque ya es tarde, ya son casi en las seis y media, ahorita mi niña se está bañando, pero en la escuela, ya son las seis y media, y mínimo tengo que salir de aquí a las siete, quince, todavía tengo que desayunar, todavía tenemos pues que hacer otras cosas, así que, nos vamos a apurar, me hice una colita alta, pero miren, sí, me puse bolitos, porque hasta aquí no me llevé el pelito de aquí atrás, así que me puse unos bolitos, y así me lo fui subiendo, hasta que se me hiciera la colita de aquí arriba, y mi pelito de cambrante, pues, con unos pasadores y ya, y así es como me peino mi cabello, teniéndolo chiquito, me gusta llevar moño, pero, siento que como que el moño ya no, miren, no, todavía puedo hacerme moño, tal vez me lo haga llegando allá, tal vez me hago moño, pero, como cargo los solitos, me gustaría más que le dar como una colita alta. bela, para que se vea, pues, la celia, así, está bien. Y así, está bien. Música Llegue, metió un baño, me puse pijama, y tengo una colita alta, y encontré, ¡Vamos! Música Llegue, metí un baño, me puse pijama. Llegue, metí un baño, me puse pijama. Ahora, miren, yo voy a llevar al lado, En la colita, me puse un baño, me puse un baño, ahorita voy a estar quitando esto de una cola como les digo me corté el pelo y ahorita me voy a quitar todo esto que me hice y me voy a poner me voy a hacer una trenza porque no sabía pero me dijeron si quería descansar el día de mañana y como es sábado pues como sabrán yo dije claro que sigan sábado quien quiere descansar en sábado o en domingo pero bueno dije abajo la esa cosita para poner el celular y ahora me voy a quitar los bolitos porque pues ayer me lave el pelo ya no me lo lave no lo voy a lavar hasta mañana me lo lavo me lo estilizo mañana que descanse y voy a trabajar el domingo pues yo ocupaba los sábados todavía sigo ocupando los sábados pero pues como es hotel no dan los días así fijo pero creo que tengo aproximadamente dos meses y medio que estoy trabajando ahí y ya he descansado algunos tres cuatro sábados por ahí por ahí más o menos descansé como tres o cuatro sábados ya en dos meses y medio así que pues está bien no me los dieron fijos pero digamos que si me dan de vez en cuando sábado así que pues está bien está bien está bien no es que todos los sábados voy pero pues si de vez en cuando pues si se puede de vez en cuando ellos me los dan de descanso como por ejemplo mañana tenía mañana tenía para trabajar pero ahorita está despacio así que me dijeron si quería descansar y dije yo sí es sábado yo descanso así que vamos a estar en casita mañana ok amigos ya son las 8 hicimos de cenar ya recogimos y ahorita me voy a estar preparando unos chips con valentina pues este es todo lo que voy a estar haciendo en el día de hoy pues como fui a trabajar son ocho horas de trabajo ahorita llegué comimos y voy a ir allá arriba son las ocho mañana descanso voy a ver una película ahorita con mi esposo y para eso me estoy preparando mis chips me los voy a hacer con valentina y me voy a ir a estar viendo la película ¡Suscríbete! Y ya estábamos y ya estábamos y ya estábamos Ya son las... ¿Qué hora son ya? Las 10 Las 9 de... Las 10 de la noche Ya terminamos de ver la película Estuvo muy bonita Ya es hora de ir a dormir Y pues hasta aquí voy a estar dejando el videito Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí No olvides suscribirse Regalarme un me gusta Y nos vemos en un próximo video Bye